El titular de la Fiscalía General de la República, Alejandro Hertz Manero, se reunió con el embajador de Estados Unidos en México, Ken Salazar, y la asesora de seguridad de la Casa Blanca, Liz Sherwood Randall. El motivo del encuentro fue el combate a los cárteles de la droga que trafican, particularmente, fentanilo. Jaime Miguel Castañeda y Berta María Alcalde Luján, afines a la Cuarta Transformación, encabezan los mejores puntajes en el examen de conocimientos realizado por el Comité Técnico de Evaluación como parte del proceso de renovación de cuatro consejeros del INE. El Servicio Meteorológico Nacional dio a conocer que en la última quincena, gracias a tres frentes fríos y dos tormentas invernales, se produjeron las condiciones de sequía moderada en Baja California, Sonora, Chihuahua, Chiapas y Campeche. De esta forma, la superficie afectada del país por la falta de lluvias pasó a 76.65%. La portavoz de la Casa Blanca, Karine Jean-Pierre, aseguró que designar a los cárteles mexicanos como organizaciones terroristas internacionales sería inútil, pues dicha designación no agregaría nuevas facultades para combatirlos. Demi Moore, exesposa de Bruce Willis, se habría mudado con la nueva esposa del actor y sus hijas para cuidarlo tras el diagnóstico de demencia frontotemporal que recientemente le dieron los médicos.